iru crees que va a pensar más bien que va a llegar en algún momento la cura o va a ser una más de esas promesas que se patean se extienden como la en el ámbito de la ciencia no viajar a marte volver a la luna ese tipo de promesas eternas con las que no nos tienen siempre pendientes esperanzados y así pero cuando vos me hablas de la cura me decís que el supuesto claro y pero es como preguntarse o sea estamos a ver los datos oficiales es que es una de las enfermedades con menor poder de letalidad que hay porque el 98% lo sobrevive este nadie puede decirte que no es no viene de la familia de los justamente de los de la gripe si vamos a ponerle pongo ese nombre para no ponerme técnico que tampoco lo soy pero quiero decir no deja de ser una cuestión de respiratorio leve entonces qué sé yo no sé todos los años te hacen vacunarte contra la gripe y es como preguntar si para qué me toque vacunar todos los años en algún momento se va a erradicar no porque el virus muta porque esto porque aquello porque el otro después habrás visto la cantidad de información con respecto a que en china volvieron toda la normalidad pero todavía no está la vacuna entonces se dice se titula china venció al virus y pero sin vacuna entonces o sin cura y aparte la propia gente hoy por hoy te están diciendo que cuando salga la vacuna te van a tener que dar dos dosis pero que puede llegar a servir para tres años y después va a ver que volverá a dársela otra vez y esto y aquello y es constante que a mí me da la sensación que es constantemente lo mismo como preguntarle a alguien si va a existir la cura contra el cáncer o sea primero y principal toda la teoría del cáncer está totalmente equivocada desde la metástasis hasta la propia gestación en sí que ninguno oncólogo te va a poder decir si vos vas y le preguntas con oncólogo doctor usted me va a dar un tratamiento pero porque se me generó este cáncer de mamá no te van a poder a una respuesta pero si te van a dar un tratamiento que encima te vas vos le preguntas al doctor y usted le haría ese mismo tratamiento a su hijo el médico te va a contestar que este no es algo que no tiene por qué contestarte eso porque no es una entrevista personal y privada entonces a lo que voy es va a existir la cura contra el cáncer no si es uno de los negocios más grandes que hay este va a existir la cura contra algo nunca va a existir la cura contra nada porque este si no se caerían los negocios y con este tiempo que ya no hay una cura para las no hay una cura para no hay una cura para las cosas hay tratamientos hay tratamientos largos y todos esos que nos tienen atados y esperanzados nada más y nada más que eso y la mayoría de las empresas en un momento no o sea a mí me cambió mucho la perspectiva de las cosas este la medicina germánica conocer la medicina germánica este que podrán encontrar su equivalencia en la medicina china tal vez oa otros lo podrán conocer este por otros nombres porque en definitiva este tampoco abogo que la medicina germánica es esté enviada por él el creador de este mundo no quiero decir esto todo tiene su este su contraparte no sea nada es extremamente perfecto pero a mí por lo menos dentro de las que he conocido sobre todo de forma desde desde el lado occidental del mundo me parece que me parece que la germánica la más completa entre no no tan no solamente la solución sino el origen y la causa de lo que yo llamo enfermedad porque tengo una gripe porque me duele la garganta porque me duele este diente y no este este bueno todo ese tipo de cosas aunque parezca una cosa rara en la medicina germánica se describe muy bien porque tienes un cáncer de mama derecha y no izquierda o izquierda y no derecha si sos mujer o de testículo o de pulmón o de esófago esto aquello hasta una simple levantada de temperatura entonces ahí vos te podés sanar a mí no me gusta usar la palabra curar porque dicen que viene de cura y cura era el que te curaba porque también porque ibas a hablar en ese en ese confesionario este justamente lo que uno hacía era un acto de la medicina germánica que es justamente el acto de hablar y sacarte de encima esa energía que te estaba lastimando no de hecho la propia medicina germánica uno de sus exponentes el termín moriano decía que hablando con su madre este decía que había aumentado mucho la cuestión de estas enfermedades de que se había dejado de lado el confesionario porque ante la gente yo no abogo por el confesionario sobre todo que es una creación de la iglesia para espiarte no es uno de los primeros servicios de inteligencia que existió pero quiero decir en esa contraparte la persona iba y se confesaba entre comillas y se sacaba encima la culpa que sentía por no sé haber engañado este a su mujer entonces evitaba seguramente una enfermedad relacionada con los órganos reproductores en este caso del hombre este y hace un montón de cosas ahora ya todo eso no sucede está el psicólogo obviamente primitiva te va a decir claro algo parecido a eso si primitiva tendríamos que ponerlo en términos estadísticos de quien se cura primero que se cura más no esté si uno hablando hammer t hammer te decía que la diferencia entre un cáncer y un dolor de cabeza era el hombre de un amigo y es más hoy en día la psicología creo que deja mucho de lado la palabra así que no porque psicología es ir a hablar del alma la palabra así que no significa mente significa alma mucha gente lo que te decía es se enferma el alma y se y se descompone el órgano no es pero no es al revés es el alma la que primero sufre la emoción y luego el órgano el que actúa en consecuencia ahora todo ese tipo de cosas que traen una sanación hay que te ayudan a superar pero de ahí a que del propio sistema venga una cura contra algo podemos estar sentados esperando eones de tiempo porque la verdad que no creo que estén a este es como pedirle a la industria petrolera que cuando van a traer el motor a agua que a hidrógeno que habían dicho ya de la década del 80 y cada vez este el mundo esto es muy distinto te vas dando cuenta que el mundo es muy muy distinto de lo que nos contaron y que siempre aparecen los mismos nombres más familias y las más instituciones brindando esas promesas que nunca cumplen y que es más este cuando aparece alguien como fue stanley meyer por ejemplo con el auto hidrógeno en la década de ayer creo que a principios a fines de los 80 lo mataron y hacia hammer lo persiguieron de por vida y así sucesivamente no han ido la tienda el proceso de hidrólisis exactamente a un nikola tesla por proponer un mundo inalámbrico este jp morgan que era el que vende no el que vendía el que sigue vendiendo junto con otras industrias los cables de cobre este lo de financiaron bueno por lo menos no lo mataron entonces creo que todo esto viene siempre de la misma es el mismo cuentito es el mismo cuentito una y otra vez miedo miedo y miedo como puede hacer la gente porque seguramente haber personas que escuchan estos nombres estas cuestiones por primera vez o quizás ya arrastran una persistente curiosidad como hace la gente como puede hacer una persona de su casa que quizá también a veces está un poco enchufada a los medios y la versión oficial los medios de comunicación masiva para empezar a entender para empezar a verle la otra cara a la cuestión que recomiendas bueno mira creo que tal vez vos sos un ejemplo más claro que lo que te pueda dar yo porque vos cuánto hace que te metiste en este mundo soy muy poco bueno este o sea muy poco creo que yo ya hace mucho que estoy tal vez soy muy vueltero y te doy hablo demasiado y tal vez este yo me iría hoy en día creo que hay tanto para leer o para ver que obviamente uno puede terminar siendo cómplice de la desinformación este lo digo también por el mismo no no pertenecer a esas mesas chicas este uno nunca sabe cuál es el origen concreto de la información que está consumiendo pero en alguna de las cosas lo que sí creo que es positivo es que son comprobables y que independientemente de que si te das cuenta o te enteras de que hay todo un sistema que te está mintiendo me gusta siempre la frase de esa canción de la reina que dice todo este motor para devastar tu inconsciente lo principal es de alguna manera encontrarle una entonces una solución pero un camino distinto a recorrer creo que educándose informándote a través de la medicina germánica o por ejemplo de terapias oxidativas como la de andreas cal que no voy a nombrar la por una cuestión que ya sabemos este a mí me cambió mucho la percepción del mundo enterarme lo que era justamente la orden jesuita este lo que era la cuestión de la tierra plana que significaba a nivel filosófico no no lo digo a nivel religioso oa nivel simplemente científico sino a nivel de la propia lectura de la vida no que significa si yo estoy en un modelo plano estacionario y de un circuito cerrado así soy una bola girando a mil 600 kilómetros por hora en el vasto universo vacío en expansión después me parece que una alimentación consciente también oído hoy en día es bastante necesaria creo que adquirir o tratar de producir los propios alimentos así vivas en un departamento con un cultivo vertical aunque pueda sacar cuatro tomates es una buena iniciativa no sé yo pasé hasta producirme mi propia agua destilada comprándome simplemente una máquina en mercadolibre este hace años que no tomo ningún tipo de bebida alcohólica o de gaseosa y demás este tampoco lo voy a poner en un extremo basta un cumpleaños bueno todo tomas pero quiero decir esta cuestión de los pequeños cambios personales y tal vez cito ejemplos que la gente también no 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 lo pueda ver de la misma manera que de bien que me han hecho a mí no pero creo que la situación viene por esa viene por ese lado hoy la información está ahí para el que la quiera es un torbellino de información constante es meterse es meterse como hiciste vos como hice yo y como han hecho muchos es simplemente las ganas de empezar a consumir información alternativa e ir caminando el ir recorriendo el camino con aciertos con errores lo mejor es experimentar y ir haciéndote tu propia lista de lo que te hace bien y lo que te hace mal descartarlo para ver tierra plana que es lo que depara el futuro tenés en mente algo si bien ahora estamos un poquito geolimitados y limitados de un montón de aspectos claro que tenés en mente yo creo que el tema de bueno yo lo personal sigo este si bien a mí siempre me ha gustado y de hecho fue algo que hice previo a salir a la palestra como presentador digamos de la cuestión del terraplanismo no porque aparte quiero que también uno va mutando en base a lo que éste va va necesitando expresar de manera cotidiana por lo menos hablo por mí y también creo que la otra vez leí una nota hace tres días atrás que una nota de una de una consultora bastante importante en argentina que decía un 12 por ciento de los argentinos cree que la tierra es plana hablamos de tiempo con con guillermo él lo trajo a colación sí para entonces yo ya me quedo tranquilo entendés o sea quiero decir 12 por ciento de 40 millones y aparte empezaba a multiplicar eso en la cantidad de gente que hay en europa en eeuu en chile entonces a lo que voy es creo que el objetivo en ese sentido está cumplido no hay mucho más para digamos para hacer creo que los que tienen que hacer ahora son ellos a ver cuándo viene el turismo espacial a ver cuándo vuelven a la luna a ver cuándo nos van a mostrar este un vídeo de 24 horas real visto del espacio a ver cuándo este va a ir van a ir civiles comunes y corrientes a la estación internacional espacial o van a o sea si prender las si abrís no sé yahoo noticias o google noticias y es todos los días un asteroide que va a impactar nunca pasa nada que una tormenta solar nos va a reventar a toda la electricidad no pasa absolutamente nada que vamos a ir a tal planeta o tal otro la exoesfera o se encontró este exoplaneta uy ahora en este planeta llueve silicio porque los científicos se dieron cuenta entonces a lo que voy es esta vez es aburrido yo creo que ya queda por parte de ellos este demostrar alguna vez algo de todo lo que promocionan en el medio a mí me gusta seguir expresándome de las cosas que voy por ejemplo no me voy a perder el lanzamiento de un satélite argentino como el saocom y dar mi opinión lo sigo haciendo este y cada vez que lo hago sumo cosas nuevas porque vas aprendiendo cosas nuevas o te vas a comunicar tengo un pequeño paréntesis son conscientes los científicos argentinos de esta cuestión yo creo que yo creo que la palabra científico en este caso está es ajena porque el científico está ahí en el taller yo creo que los que son conscientes son los empresarios más que los científicos parece que si seguramente algún científico tiene que ser consciente o tiene que hacer o que tiene que aceptar no hacer demasiadas preguntas y conformarse con lo que le viene de telemetría en una computadora pero creo que si ciertos altos cargos de las instituciones agroespaciales del mundo saben este en el juego que están jugando porque es lo mismo que yo te pregunte a vos sabe el oncólogo que la quimioterapia no funciona y entonces vamos a decir y seguramente hay alguno que si hay alguno que lo sabe y sigue recetando porque si no lo echan del hospital como ha contado este en varios test en varias entrevistas que javier este como que se llama javier herraez el doctor el ex oncólogo javier herraez este de españa porque después conoció la medicina germánica y no pudo con su conciencia y dejó este la medicina alopática tradicional otros te dice ni se lo preguntan otros ni se lo preguntan pero el que creó el tratamiento de la quimioterapia lo sabe sabe que está envenenando a la gente si obviamente lo sabe o sea no hay duda que lo sabe entonces ese tipo de escala la podés trasladar a un montón de de situaciones instituciones de proyectos etcétera etcétera pero quiero decir para mí el futuro o el presente de la tierra plana es el mismo que hacen ellos no queda otra que seguir y seguir bombardeando y trayendo y trayendo cada vez noticias nuevas analizando las noticias de ellos y contrastando las y explicando por qué están equivocadas o por qué pertenecen más a una ficción que a una realidad seguir haciendo cada vez hay más gente que aparece que hace experimentos de observación cada vez a más larga distancia mostrando que no hay curvatura y en la tecnología va a seguir avanzando y esa tecnología va a seguir siendo utilizada este por gente de a pie para demostrar en este caso que me pregunta sobre la tierra plana que no hay curvatura entonces este yo creo que tanto el presente como el futuro es este mismo es el que cada vez haya más gente hablando de esto presentando nuevas investigaciones proyectos nuevos aprovechando de la tecnología que va surgiendo desde cámaras ópticas hasta la posibilidad tal vez porque viste que una de las noticias es que ya es como la séptima vez que lo dicen turismo espacial a través de un globo aerostático en viajes de 150 mil dólares que te van a subir un globo aerostático y te van a llevar a 34 kilómetros en la cápsula a 34 kilómetros de altura para ver la curvatura para algo como picar después tenés al lugar y sin que te va a disparar con una cápsula o cuando te van a llevar en un avión como los de virgin galáctica pero nunca pasan de los 60 kilómetros entonces a lo que voy es me gustaría que eso sucediera no se puede llamar turismo espacial podríamos llamarlo turismo estratosférico porque para ser espacial por lo menos tiene que salir de la línea de carman a 120 kilómetros sino es como decir te voy a proponer un turismo submarino pero te llevo arriba una lancha me vas a mirar con una cara como diciendo esto es una lancha no es un submarino bueno pero ponele que esté esa posibilidad me gustaría me gustaría poder asistir a una de esas embarcaciones sea o está un avión o un globo aerostático con una cápsula ver qué tipo de plexiglas tiene puesto y filmar a ver si lo hacen a ver si se ve la curvatura porque si no les pediría que me vuelvan el dinero cuando tocó tierra sin duda y cuántas veces te cerraron el canal me lo borraron me han borrado dos canales del habla castellana del habla inglesa 3 pero nunca fue digamos la primera vez cuando tenía 38 mil suscriptores este gente de la comunidad digamos globalista gente común de a pie igual que nosotros bueno y tiene sus sentimientos encontrados para con mi persona este coordinaron ahí un justo coincidió de que yo ya tenía dos strikes de copyright y había una persona un mexicano de un canal que denunciaba a la masonería que había mostrado astronautas haciendo el símbolo del cornuto y demás pero aparentemente es que le irritaba el tema de zona de conspiración se llamaba el escándalo se sigue llamando le irritaba el tema del terraplanismo y yo usé dos o tres gráficas de él porque pensé que estábamos en la misma por lo menos en la denuncia de los poderes que nos están oprimiendo desde hace mucho y me puso dos strikes y me cerraron el primer canal y este último que me cerraron ahora con este prácticamente 90 mil suscriptos fue justamente porque al llegar donde que no podía hablar mal de la oe bs lo cual ni siquiera había hecho pero bueno éste me pusieron un strike de la comunidad por eso no un copyright sin un strike de la comunidad y ya tenía dos por haber hablado e informado acerca de las terapias oxidativas de andreas kalker y con tres que eliminan el canal volvió a abrir otro lógicamente no y bueno este tampoco esto va a ser siempre así no 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 me desmotiva estoy acostumbrado este no sé por cuestiones personales de la vida siempre a través por también por ser área y medio terco es como dice la renga justamente terco hasta el final este pero digamos que este aparte esa es una muy linda canción este ahora después te voy a sacar un pedacito de la letra pero me gusta ser terco en ese sentido o sea me parece que a mí me sirve me gusta me entretiene me trae mucha alegría de la gente que voy conociendo a través de las redes sociales y a través de youtube y demás entonces esto es cuestión de volver a empezar nada más que nada más que eso así que voy a seguir como decía gustavo cerati este no trates de persuadir me voy a seguir en esto perfecto y magnífico y lo te agradezco un montón por la por el tiempo que te tomaste por permitirme volver a conversar con vos que siempre es muy agradable y enriquecedor y también hacer llegar este mensaje me parece fundamental así que te agradezco muchísimo bueno me encanta este yo te agradezco mucho por haber sido parte de esa serie bueno por esa entrevista que vos transformaste en una serie de las que a mí más me ha gustado ver en lo personal y también obviamente compartir y cerrando con esto que te decía no de la canción de la renga alterco porque dice cuando mi instinto limpio el cristal supe que sin mirar igual podía ver y desafiando a la luz tuve la claridad cuando la noche más oscura fue cuanto más cuanto más queda en la vida aprender si hasta que brilló el cristal con tantas sombras tropecé cuanto más tenga un minuto o la eternidad si siempre me va a golpear terco y torpe seré hasta el final yo tal vez quitaría en este momento la cara la parte de torpe pero creo que es una de es una linda metáfora buena linda poesía para poner en práctica en la vida real queda mucho por aprender este va a haber muchas sombras con que tropezar pero bueno habrá que desafiar a la luz para tener claridad maestro así que terco y insistente hasta el final bárbaro muchas gracias un abrazo enorme dale por favor y y y y y y y Gracias.